Nudo Ciclón Shatuka Entonces volvemos para dar el paso a paso Vamos a dar el paso a paso de nuestro nudo Ciclón Shatuka Y vamos a usar este cordón azul y este amarillo de 1 metro 80 cada uno Ciclón Shatuka Ahí apretamos bien el tejido Continuamos Ahí lo apretamos Ahí se va formando nuestro nuevo ciclón Como ustedes ven ¿Ve? Apretamos bien Ahí apretamos bien Este azul pasa así y sale por acá Ahí apretamos El amarillo es el único que trabaja aquí en este En este sentido El azul solamente hace esto Abrazarlo Y formar el nudo Ahí está Ahí ajustamos Ya les he explicado Este amarillo es el que trabaja ahí Todo el amarillo Y este azul pasa por debajo así y sale así Y así continuamos hasta el final y ahí nos volvemos a encontrar para su acabado Ya estamos concluyendo nuestro nudo ciclón Shatuka Ahora vamos a hacerle el broche que va a brochar al ojal Aquí Como ustedes saben este es un nudo diamante Vamos a hacerle el broche que va a brochar al ojalá Vamos a apretarlo Ahí apretamos el nudo Ahora estos restos como ustedes saben se cortan Se cortan Se cortan Se cortan Para quemarlo y no se desate De lo contrario Se puede desatar Ahora lo quemamos Entonces ya tenemos nuestra pulsera nudo ciclón Shatuka totalmente terminada Volvemos para despedirnos Como ustedes ven Acá tienen totalmente terminada nuestra pulsera nudo ciclón Shatuka Oportunidad para pedirles suscribirse a este su canal nudos y manualidades es completamente gratis También compartir mis videos que tengo un buen stop Y con esta hermosa pulsera nudo ciclón Shatuka Nos despedimos Hasta un próximo tutorial Ahí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!